buenas amigos amigas suscriptores suscriptoras colaboradores estamos aquí un día más para traeros un glitch vale de cómo rodear el rc bandito ya lo subí en el canal hace tiempo pero me han dicho que usé una cosita o sea unirme a un amigo con materia distinta subiéndome a la actividad de robo o cualquier misión ya sabéis y que así sale muy rápido entonces yo no subía esto porque claro modear el bandito y luego del mandito pasarlo a un coche o dos volver a modear el bandito pasarlo un coche a dos sabes que si te tarda mucho lo de modear el bandito pues al final lo dejas y no modea entonces ahora que me han dicho que esto funciona rápido que es mejor vale nuestro compañero suscriptor colaborador por ni me lo dijo entonces voy a probarlo o lo voy a subir si funciona bien y rápido y luego seguidamente os subiré el de cómo modear con el proto rompiendo la puerta y con el mecánico vale porque si se modea rápido el bandito sí que conviene eso pero ya os digo si te tiras con el bandito ahí igual te modea la primera que la quinta que hace 20 y bueno vamos a lo que vamos sesión por invitación y como lo veis puntería libre sesión por invitación puntería libre reaparecer en taller de arena y haber reaparecido aquí vale si no hemos reaparecido aquí nos pondremos reaparecer tallas de arena nos subiremos al creador y nos iremos nos vendremos otra vez a una por invitación vale la puntería libre porque vamos a buscar a un amigo con puntería distinta vale para hacer este método que es igual pero cambia un trocito a ver si es más rápido como me han dicho entonces tenemos aquí puntería libre como veis y si no nos ponemos reaparece en la arena nos subimos al creador nos cambiamos la puntería allí no vamos a una por invitación y ya está vale entonces como os digo en este punto vamos a llamar ayer al oa simeón yo llamo a simeón porque está más cerca bien con bar y tenemos que tener o solicitar una de simeón porque con esto de la g de gerald y gerald está un poco mal entonces simeón vale una vez que hemos solicitado la actividad de simeón vale como veis y ya no la ha enviado vale y recuerde una cosa quitaros de seguro ser o de moteros vale porque si no llegarán mensajes del éste de lo que tengáis de las instalaciones de esos sin parar vale y al final desaparecerá la de simeón o llena vale entonces tenemos que buscar a un amigo con puntería distinta le vamos a dar al botón ps vamos a ir a amigos oa comunidad nos vamos a unir a algún amigo que está jugando a jetonline vale unirse a decisión unirse x vale voy a hacerlo entonces ya me unido al amigo en la primera alerta la de seguro que quiero unirte la haremos doble botón ps nos volveremos a unir teniendo detalles la primera alerta doble botón ps nos volvemos a unir al amigo con la x y tiene la misma puntería pues le daremos doble botón ps y vamos a buscar a otro amigo vale ya me uní a otro amigo veis a veces viene bien que me salgan así las cosas a mí también que me fallen para que veáis que nadie es perfecto entonces la primera alerta doble botón ps nos volvemos a unir y esta es la alerta que queremos le daremos al círculo entonces ya tenemos la actividad de gerald o de simeón ya tenemos puntería distinta del amigo vamos a coger el coche modeado que queremos pasarle a el bandito un coche modeado me preguntan que es un coche modeado un coche modeado vale tienen que haberlo metido con un ordenador tiene que haberlo creado en un ordenador haber metido con un programa 6 wizard tal tal vale de cristal verde no tiene que marcar nada ni nacarado ni nada vale nada tiene que marcar del juego eso es un coche mode vale entonces una vez aquí nos saldremos del vehículo vale una vez aquí que ya hemos pedido ya hemos solicitado la actividad y tenemos puntería distinta del amigo y todo vale hemos metido el coche nos subiremos al coche flecha derecha nos iríamos a escape mismo le pondremos uno que no sea de serie lo que se es de 750 y luego el mismo otra vez nos bajaremos del vehículo y como veis sale la bolita abajo a la derecha naranja vale entonces está bien nos acercaremos aquí al bandito abriremos el móvil x nos pondremos encima de la actividad que hemos solicitado x y una vez aquí mantendremos opción y al soltar opción le daremos a la x que escuchemos x vale yo escuché x tengo el menú de opción se abierto está bien le daremos aquí a online x actividades x cual actividad creadas por rostar misiones robo de titanes mismo y aquí en esta alerta en cuanto yo le de x aceptar la alerta doble botón ps nos unimos al amigo vale vale me puso esta actividad ya no está disponible es normal porque hemos comprobado la puntería del amigo vale ahora nos subirá a la actividad del móvil le damos círculo x no pasa nada vamos a volver a hacer lo mismo vamos a subir al vehículo es normal porque hemos comprobado la puntería del amigo es normal que nos diga que la actividad no está disponible flecha derecha ya os digo nuestro amigo de suscriptor torni dice que lo hace con escape o vamos a escape este mismo y otro vale no pongáis el de serie por si acaso comprar otro cualquiera ya veis que son baratos y volvéis a poner el mismo que tenga cinco los vehículos ahí del vehículo la bolita como veis abajo a la derecha naranja vale está bien nos acercaremos al bandito aquí que ponga flecha derecha pero no le damos abrimos el móvil x no vamos encima de la actividad que solicitemos x mantenemos opción soltamos opción y como os he dicho que escuchemos la equis soltamos opción x y tenemos que escuchar x yo no la escuché pues le doy al círculo vuelvo a abrir el móvil si veo flecha derecha del bandito x vale encima de la actividad x aguanto opción cuando suelte opción x y tengo que escucharla lento otra vez a la equis no la escucho vamos a darle otra vez ahora sí escuché x y veo el menú de opción se ha abierto x en online actividades jugar actividad reglas por rostar misiones robos de titanes y en esta alerta en cuanto le demos x doble botón ps y nos unimos al amigo voy a hacerlo vale aquí en cuanto nos venga la primera alerta x círculo espameamos flecha derecha x círculo flecha derecha flecha derecha flecha derecha flecha derecha flecha derecha me pegó como el bugueazo que se vio pero no no ha salido vale vamos a darle otra vez igual es mejor esperarnos un poco a que suba a la nube no sé nosotros vamos a darle otra vez a ver cómo flecha derecha nos subimos al coche flecha derecha un escape ponemos uno cualquiera que no sea el de serie ponemos el que tenemos salir del vehículo veis la bolita abajo a la derecha nos acercamos aquí donde pone flecha derecha sin darle abrimos el móvil x nos vamos a la que solicitemos le damos x mantenemos opción y al soltar opción x que escuchemos x vale ahí lo tenemos escuchado x online actividades jugar actividad creada por rostar misiones está y en cuanto aceptemos la alerta doble botón ps nos unimos al amigo y en cuanto venga la primera recta x círculos para me damos flecha derecha rápidamente mirar habéis visto me vino la alerta me vino la alerta cuando estaba arriba en la actividad pum 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 me vino la alerta vale y ahí rápidamente x círculo flecha derecha flecha derecha y aquí lo tenemos modelado como podéis ver ahora le daremos flecha derecha y cambiaremos cualquier cosa que ya sabéis no sean cristales no le quites el cristal verde y le pongáis uno negro no le pongáis una matrícula negra porque esto tiene matrícula blanca llanto si lo tenéis así tenéis un modo como tiene que ser y le cambiaremos por ejemplo yo le cambio el pintura el color del casco del piloto que yo creo que no valía nada vale ponemos esta manera lo tiene marcado negro lo pongo grafitos le vuelvo a poner el mismo si queremos y ya está círculo círculo salir del taller y tenemos la bolita abajo a la derecha ha guardado está bien vale entonces está la manera que torni hace o sea es como el método que yo subía que yo subía hace tiempo de modelar el bandito pero es un poquito más rápido sale mejor en una pública en una privada por invitación solo vale ahora se unió torni pero estábamos solo en una por invitación puntería libre ya sabéis y sale más rápido vale tenéis que hacerlo así creo si nada más que os unís yo creo que os tiene que salir la alerta justo cuando estáis arriba vale pero hacerlo como más salió lo habéis visto ahí en mi directo que digo yo como más salió hacerlo igual y ya está pues nada ahora seguidamente os subiremos el de cómo modear vale con el proto vale vamos a ver tenemos que tener un proto vale mañana domingo vamos a ver vamos a empezar hoy a las 11 de la noche sábado general colors gta v va a regalar coches en la comunidad del forense que se llama z barra baja el barra baja forense barra baja z ya sale la comunidad y yo les ayudo como ya sabéis todos los sábados y algún miércoles hoy es sábado va a regalar y como decía nada un saludo muchas gracias a torni por ayudarnos por todos los amigos con suscriptores un saludo a todos amigos suscriptores colaboradores amigas y suscriptores vale un saludo a todos y como os digo mañana domingo que es el día que estoy en directo regalando cositas así como hacen falta si alguien no tiene un proto se lo regalaré a lo mejor no esté igual otro pero un proto vale para que pueda romper la puerta y podamos de a parte del autobús festivo como lo veis ahí vamos de arde coche a coche tirando la moto en vez de poner el resto bandito vale también os regalaré regalar el avenger y las lamban cositas así que hacen falta vale entonces lo dicho un abrazo y hasta luego y